¡Hey! ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarme, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Yeri y hoy voy a estar jugando un poquito más de God of War Ragnarok. ¿Tienes alguna pregunta, petición, lo que sea, por favor hazme los a ver en los comentarios. Y como siempre, si pudieras apoyar mi canal con darme un like o que te suscribas, créeme que para mí significaría muchísimo. Especialmente como puedes ver, mi canal es un canal pequeño, no tengo ni los 200 seguidores. Y pues estaba pensando que esa fuera una buena meta, tratar de alcanzar. Si me pudieras echar la mano con eso, créeme que para mí significaría muchísimo. Y pues bueno, sin tardarme más, acompáñame. Camino hacia el otro lado. Vamos a ver que hayamos aquí. Por lo visto este lugar va a tener que tratar de venir cuando es de noche. Todas esas salen durante el día. Todas esas salen durante el día. Al juego de Uncharted. Cuando vamos al área que es como desierto. Y aquí, ¿qué onda? ¿Nada? Y se siente como que pudiera ser una buena pelea. Qué coraje de tener que adivinar. Qué coraje de tener que adivinar. Oh, en Traveler. Oh, en Traveler, ok. Al fin, una buena pelea. ¡Uh, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No, rojo! ¡Ay, Eddy! ¡Ojo, no! ¡Cabrón! ¿Por qué no le estoy haciendo el efecto que le debería hacer? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Ay, cabrón! ¿Cuántas vueltas vas a dar? ¡Hijo de su madre! ¡Me desespera cuando no tienen, no paran de dar vueltas! No se les gasta la estamina. Ok. ¡Ay, bien! Vamos a pelear nomás con ganas. Vente por acá. ¡Hijo de su madre! Ah, rojo Ese golpecito me saca de onda Hijo de tu madre Que bien, eso me pasa por lento Eso es lo que me espera, ven Como fregados Este Él me puede dar a mí de todo, no, pero yo a él no Me pico la oreja Ah, ok Tramposos ¿Saben qué? ¿Esto quito nada de vida? Que la fregada Ya valimos Oh, ahí hay vida parece Ya viene con su trompe Ey, bloquee No sean mentirosos, cabrones Estoy bloqueando Oh, hijo de su madre Ah, que la frega con sus Escudito Oh, yo no me recordaba que eso era para hacer eso Oh, yo no me recordaba que eso era para hacer eso Vean el colazo Vean el colazo, vean el colazo ¿Voy a bloquear? Oh, pues Al fin Al fin Venga con su espada, descarado El camino de las mentiras Ah, la verdad Otro lugar Este lugar está enorme ¿No me? Nosotros trajeron lo que te preguntaste Gracias Gracias Mi amor Ella espera para mí en full sangre Ahora puedo pedirle a la vida conmigo ¿Cómo puedo repartir? Dijos nos lo que conoces en ese día Recuerdo que caminando a la vida conmigo Y Thor estaba ahí ¿Vanahar? ¿Por qué él estaba ahí? Hay señores de que estaba buscando un plan de militares de Vanir No quería ningún problema Así que me quedé rápido Eso es el último que veo Pero quizás no hay otros que vi más Hmm Oh Faye nunca bebía conmigo Y ella no lo habría conmigo A veces no sabemos Los que nos amamos Eso le doliera a Kratos ¿Se imaginan? Y hay otro misterio, Kristoff Saber que su esposa nunca tomó con él Pero con Thor sí Pero ahí se ve como que hubo una pelea Y tuvo que haber sido entre la Entre el hacha de Faye Y el martillo de Thor Hijo pobrecito Oh Pero si le pego ¿Cómo les agarro? Bueno, cuando camine por ahí Oh ¿Qué será eso? Vean eso Uh Ah Ok No No Ah ¿Cómo que no? No No Estos descarados Ahí está Lo que tuve que hacer es darle para arriba Desde ahí me fui para arriba hacia el árbol Y crucé y le pegué al árbol Ok, vámonos pues Oh, es de aquellos que ladran Hay que darles por detrás Hay que darles por detrás 3 legendarias Oh, ¿qué fue eso? Algo más Alas brigadas, ¿qué será? Oh 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 A la brigada, ¿cómo así? De un solo golpe ya ¿Acaso me va a matar? Uuuuuh Ya valí Ah De nada me sirvió Oh No voy a apelar eso porque Eso parece como que les da más fuerza O algo así Bien Mala brigada Se vieron como que fueran dos pasos No voy a apelar eso, ¿qué es lo que hago? No voy a apelar eso Uy Uy De tu madre Viejita cabrona Uuuuuh Me trae Explorto la viejita Venga Venga Escarada Ahí quedó Esos me siguen Es lo que está pasando Oh No ¿Qué es lo que más? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver que hay adentro. Ah, cabrón, ¿esto? ¿El jefe? ¿El jefe? Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Le pegamos? No me lo puedo pegar. Ok. No puedo correr tampoco porque... Ahí está. Es ese dragón de nuevo. ¿Es otro? ¿Es enojado? Ah, cabrón. Ahí viene este juguete todo maliado. Ahí viene este juguete. Ahí viene este juguete. Tienes que romper el pilar. ¿El pilar? Ya vale. ¿Cuál pilar tenemos que probar? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿A qué le tiro? ¿Al dragón? Oh, ya vi. Tienes que romper el pilar también. Tienes que romper el pilar. 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 No, no, no. No, no. No. No, no, no. Tienes que romper el pilar. Estamos cerca de lo que está haciendo eso. Ok. I know you see I am listening Five hours Due north Two hours East They said I would Find this valley A new home After The eight seer Destroyed mine So What happened? I cannot Remember I know That I wanted A new life Do you remember Seeing anything That could help us Find the other half Of your hourglass There were Three waterfalls I remember That I could Live near them Another spear Displaced by the Aesir Odin must have been really mad When Freya left him to do all this Odin was never going to stop That's why he sent Thor here And what a fey Did she challenge Thor? Challenge Odin? Who knows? But the truth is waiting for us Brother Uh wow Eso fuera interesantísimo Saber que hizo Que paso Si fey Este Trató de pelear Contra Thor There must be a way across Have we looked everywhere Acabon llegan hasta acá Ok Oh There we are De verdad que me Me intimidó Y me sorprendió Un poco Lo enorme Que está Todo este área Sabiendo que Este área entera Va a ser Extra Cosas extras Todavía no estoy convencido Que debería estar Haciendo esto Quizás debería estar Este Quizás debería estar Siguiendo la historia Principal Y luego regresar A esto No 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 sé por qué siento que bloqueo Pero no Ya me queda poquita vida Ya valí No tengo No tengo para darme vida Oh, quita Uy, ya valí Ok No, lo que estaba buscando Donde fregados agarra a vida Me desespera no poderme curar Eso es como les decía Y les he dicho varias veces Es una de las cosas que más detesto de este juego Y siento que fallaron en ese En el diseño de eso ¿Cómo fregados nunca nos podemos curar? Ni siquiera una vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? C'mon Yerder 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 ¡Suscríbete! 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 Ok Que eso hay un tesoro Agrega una pequeña cantidad de regeneración Constante de salud Oh man, estas nos hacen falta Estas tres vamos a equipárselas pero ya